...las pruebas de conocimientos y las pruebas de competencias laborales. En horas de la mañana, 8 a.m., se debía dar inicio previa convocatoria que se realizó de forma colectiva e individual a cada uno de los correos de los aspirantes. Esto siguiendo todas las pautas establecidas previamente, tanto en el convenio que se firmó con el Consejo Municipal de Yopal, como con lo dispuesto en la ley para los procesos de selección de personeros. Unitrópico ha desarrollado más procesos de selección de personal en Casanare, procesos que han sido exitosos en todos los casos y que por lo tanto consideramos que es una falta de respeto lo sucedido el día de hoy, donde se dice que Unitrópico no tiene las competencias. Nosotros podemos ser una universidad pequeña, nosotros de repente no tenemos la capacidad y la infraestructura que puede tener una entidad de educación superior con más de 150 años, como lo puede ser la Universidad Nacional. Pero nosotros somos idóneos, somos las personas que conocemos la región y que también estamos buscando un espacio y una participación. Tenemos nuestros derechos, nosotros participamos en el proceso que inició el Consejo Municipal, llevando nuestra propuesta, fuimos seleccionados, no entendemos si hay otras universidades que pueden tener la misma idoneidad para presentar los procesos o para llevar a cabo el proceso de selección de personeros, no entendemos por qué no se presentaron si la convocatoria del Consejo Municipal fue abierta. En horas de la mañana, como ya les mencionaba, se presentaron no todos los aspirantes al concurso y en un momento dado decidieron retirarse por considerar que no tenían las garantías para el desarrollo de la prueba, garantías que a su forma de ver Unitrópico no les estaba brindando. Yo quiero ser reiterativo en este punto, Unitrópico le brinda todas las garantías necesarias a todos los aspirantes. Los procesos nuestros han sido transparentes y no han sufrido de ningún tipo de vulneración o de manoseo, como puede llamarse. El señor veedor, tengo entendido, levantó un acta del proceso, acta que ya circula en redes sociales, acta que ya todos ustedes tienen conocimiento. Por el otro lado, pues yo debo manifestarlo, nosotros como universidad, dentro de nuestra autonomía universitaria, pues debimos permitir el acceso a todos los aspirantes. Y así lo hicimos. Sin embargo, se nos endilga que no permitimos el acceso de los entes de control, en este caso la veeduría. La veeduría en ningún momento se presentó antes del inicio de las pruebas a entregar o a decir, mire, nosotros tenemos este documento que nos acredita como veedores del proceso. Yo lo desconocía totalmente, ningún miembro de unitrópico en ningún momento se presentó o tiene algún documento claro y conciso de que había una veeduría para el proceso. En eso sí tengo que ser muy enfático. Si nosotros tenemos algún documento antes del inicio de la prueba, pues obviamente no vamos a impedir la participación del veedor. Pero desconocíamos totalmente que existía una veeduría para este proceso. Entonces, señores, pues si las cosas se dieron así, yo convoqué a la veeduría que en este momento ya conocemos de su existencia, ya tenemos su representación, fue aceptada formalmente por el Consejo Municipal. Pues yo quisiera, señor presidente del Consejo, señor veedor, cómo vamos a hacer para continuar con el proceso o cuáles son las acciones que vamos a hacer posteriormente. Porque en realidad, pues yo he comentado profundamente que el buen nombre unitrópico que lleva en 15 años, en 16 años, haciendo patria en Casanares, formando profesionales, son en ese momento más de mil egresados que tiene unitrópico, que el unitrópico le ha dado a Casanares profesionales idóneos, íntegros y éticos, en todo el sentido de la palabra, para que a nosotros nos vulneren este nombre que tenemos, diciendo que no garantizamos la transparencia, que no damos garantías a ninguno de los aspirantes al Consejo. Cuando todas las pruebas, todo el proceso ha sido público, ha sido abierto, ha sido administrado de cara a la sociedad y con todas las garantías plenas para cada uno de los aspirantes.